listo listo ya tenemos terminada la alfombrita que se hace bolso si la doblamos a la mitad con las manijitas la podemos llevar así como está y la podemos trasladar súper cómoda ahora si la queremos cerrar por ejemplo tenemos los juguetitos adentro y la queremos cerrar tiramos del cordón y ven que se hace como una especie de bolsita tiramos 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 y las agarramos de las manijas imagínense que adentro van todos los juguetitos y nos lo colgamos del hombre lo llevamos a otro lado espero que les guste este invento que lo usen que lo hagan si lo hacen me encantaría ver las fotos y nos vemos en el próximo tutorial